Nunca más dejaré que me tomen una fotografía escolar Fotografías Bien, puedo ver por sus extrañas apariencias civilizadas Que todos recordaron que hoy tomarán las fotografías Mouse, tía de fotografía, ¿por qué no estás arreglada? No dejaré que me fotografíen Tú ya sabes, Ned, siempre sale mal No tan mal como las mías Soy el rey de las malas fotografías escolares Tengo fotografías estornudando, bostezando, rascándome Y el año pasado me senté allí con una sonrisa perfecta Pero mi camisa era del mismo color que el fondo, así que me borré ¡Miren! ¡Es el chico cabeza flotante! Pero este año conseguiré la fotografía perfecta Este año yo quiero el lobo El lobo de fotografía no disponible No, no, no te quedes con el lobo Yo conseguiré que te tomen la mejor fotografía ¿Crees que es muy fácil? Porque la cámara te adora Te ves bien incluso como estás ahora Pero solo debes prepararte, Mouse Una fotografía necesita de cosas como La camisa, la sonrisa y el cabello perfectamente desordenado ¡Meg! ¡Amigo! ¡Dame una buena foto para el anuario! ¡Piso mojado! ¡Corty! ¡Apágalo! ¿Qué? ¡No! ¡No lo pares! ¡Es perfecto! ¡Muy bien! ¡La cámara te adora! ¿Ves? Para ti cada fotografía es perfecta ¡Oye, Scoop! ¡Tómale una mouse! ¡Apágalo! ¡Bueno! ¡Ehm! ¡Tal vez otro día! ¡Porque ahora tengo que irme corriendo! ¡No me deberían fotografiar! ¡No puedo sonreír! ¡Te veo sonreír todo el tiempo! ¡Tienes una linda sonrisa! ¡Eres linda! ¡Para la cámara! ¡Ehm! ¡Para como para una fotografía! ¡No sé cómo! ¡Sonrío contigo y con Cookie! ¡Pero cuando estoy frente al fotógrafo no puedo! Oye, conseguiré la mejor foto de tu vida, pero necesitas vestirte mejor Lo siento, es el día de las almohadas Ahí hay una blusa bonita Pero no estará lista hasta el viernes ¡Ah! ¡Yo no conocía eso! ¡Es perfecta! ¡Me la llevo! Ahora los aconsejaré para que se tomen una gran fotografía Primero, solo tienen que preocuparse de lo que sale en cámara Los pantalones no importan, pero igual póntelos ¡Sonríe! ¡Bien! Para una mejor fotografía, sé tú mismo No como una estrella de televisión ¡Bien! ¡Sonríe! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Practica tu sonrisa Especialmente si te sientes incómodo usando para una foto Es inútil, no puedo sonreír bajo presión ¿Cuál presión? ¿De qué presión me hablas? Tactiquemos con una cámara Claro que les presto mi cámara Solo déjenme sacar una foto de prueba Se ve mal, ¿verdad? Pero eso ya no es un problema Yo arreglo cualquier fotografía con mi programa digital Solo tengo que conectarme a la entrada digital de la cámara del fotógrafo Y tendremos al cookie perfecto ¡Qué bien! ¡Dámela! 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 ¿Dónde tiene el puerto Firewire? ¿Firewire? Mi muerto ocuparía una cámara digital Film Mi Dulce emulsión Esto es fotografía Ups Al parecer algunos niños se quedan en blanco y negro ¡Oh! ¡Oh no! ¿Qué haré ahora? Piensa 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 Ese fotógrafo ni siquiera me miró Podría haber sentado un oso frente a él Lo habría fotografiado Y le habría puesto mi nombre ¡Mu soort fantasy! ¡Mu soort colors! Y le habría de cents